Señora Presidenta, voy a ser rápido porque se ha dicho bastante. René Yandúm claramente nos dio su concepción sobre aquella tragedia de que baja el caudal y las florícolas pierden y se pierden los empleos productivos, sobre todo de mujeres, en esa labor de campo. Silvia Salgado nos ha dicho, y con razón, que el numeral uno de la resolución asambleísta Bustamante es simbólica, a menos de que sentemos conciencia de lo que estamos hablando, que es declarativa a menos de que hagamos acciones. Y es por ello que yo sí voy a proponer un par de acciones, señora Presidenta y señor proponente. Es absurdo que el manejo y conservación del agua sea solamente declarativo, porque para conservarla hay que tenerla. Y resulta que hay escasez de agua en el agroecuatoriano, y lo hemos vivido siempre, por décadas, por muchas décadas. Tuve el honor de presidir la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, que engloba toda la sierra norte y central del Ecuador, y el problema mayor siempre fue el agua, siempre fue el agua. Y alguien decía que por el agua podrán haber hasta guerras. Y por supuesto, algo tenemos que hacer, pero no solamente un tema declarativo inherente al artículo 1 de esta resolución, y al 2 que habla del manejo y conservación. ¿Conservación de qué, pues? Por eso es que debemos sentar una política de Estado, a fin de que se busque el agua, a fin de que no se hagan las mediciones del aforo en época de estiaje, o en época, perdón, cuando hay mucha agua. Sin embargo, cuando viene el estiaje, no hay agua para nadie. Y los agricultores y ganaderos sufrimos lo que sufrimos siempre. Más allá que el día menos pensado hay una sequía y se pierden sembríos y se mueren semovientes en todo el agroecuatoriano, porque no hemos hecho esas acciones a las cuales estamos haciendo referencia inherentes al artículo 1 de esta declaración del Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. Así dice, gestión comunitaria del agua, agua que en muchos casos no existe. Por tanto, seamos serios y establezcamos una política de Estado que al final del día signifique crear, generar juntas de regantes, escúchese bien, juntas de regantes, para que conserven y mantengan los caudales de agua, para que no se pierdan, para que no se desaprovechen, para que no solamente sirvan cuando hay época de estiaje, sino todo el año. Y hablo con conocimiento de causa. Por eso es que, señora Presidenta y ponente de la resolución, me sumo a la petición de Silvia Salgado, por supuesto, pero tenemos que activar como política de Estado la creación y mantenimiento de las juntas de regantes, que son los únicos, en términos prácticos, repito, en términos prácticos, que van a cuidar la escasa agua, porque si no, si esperamos del Estado a que nos las dé cuidando, no va a suceder. No ha sucedido durante lustros. ¿A cuenta de qué? Vamos a ser tan ingenuos en suponer que hoy sí, porque la Asamblea se pronuncia hoy, un día de octubre, dos de octubre del 2018, y ya tenemos, y ya tenemos el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, porque así lo resolvimos. No, señor, por supuesto que voy a apoyar, pero pido que se incorpore un artículo quinto a la resolución, inherente a ese manejo de las juntas de regantes, de un plan integral, para que la reforestación le venza a la sequía, para que la vida de semovientes y los embrios en el Ecuador tengan algo más de futuro, y por ende, la generación del empleo productivo y la generación de alimentos. Concluyo diciendo que el sector agropecuario genera 30 millones de raciones alimenticias al día, para que comamos en promedio a los ecuatorianos dos veces por día. Sin embargo, poco, nada hacemos. No es suficiente esta declaración. Junta de Regantes, Plan Integral Política Pública, y apoyo sin ecuaron al agricultor ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias.